A raíz de una denuncia acerca del hallazgo de una plantación clandestina de presunta marihuana, destruyeron dos hectáreas de la misma en San Rafael del Paraná. El procedimiento se dio a conocer en vista de que la agropecuaria de la familia Otazo Inzahorralde se encontraba sofocando foco de incendio en su propiedad, en el momento en el cual encuentran una plantación presumiblemente marihuana, por lo cual la comunicación a la comisaría jurisdiccional, inmediatamente se ponen en comunicación con la fiscalía de turno, con el doctor Enrique Díaz, quienes nos convocaron. Inmediatamente partimos a la zona de San Rafael del Paraná, más específicamente de Barrio Santa Inés, ingresando a la propiedad. Fuimos recibidos por el encargado, en este caso el hijo Ismael Otazú, quien nos llevó hasta la zona donde el fiscal ordenó la destrucción y quema de la plantación de marihuana. Una vez terminada, encontramos un pequeño sendero que llevaba otra parcela, de también las mismas medidas, sería una hectárea, dos en total, por lo cual nuevamente se procedió al corte de destrucción y la incineración ya desencaró la naturaleza, por así decirlo, porque el viento empezó a opacar el trabajo en ese momento y tuvimos que salir. La idea era seguir buscando más cultivos, no obstante las incursiones van a seguir el día de mañana posiblemente, en esa zona, todo depende de cómo se encuentre el foco de incendio en el lugar. Así como vimos, pudimos ver a ojímetro, por así decirlo, posiblemente faltaba un mes para la cosecha. Prácticamente son dos toneladas ya terminadas, por así decirlo, que quedaban fuera del mercado. Justamente una hectárea sería aproximadamente una tonelada, en este caso son dos toneladas, dos mil kilos ya de producto terminado, que a lo mejor salió al mercado, mediante que se pudo encontrar todo esto, fueron destruidos y entonces quedaban fuera de circulación. En el lugar intervinieron uniformados de la Policía Nacional Antinarcóticos y el agente fiscal de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico.